Carlos Huarcaya, Héctor Urrunaga y Roger Aponte fueron elegidos para representar a Perú en la Copa IVA 2015, el evento panificador más importante del mundo y que se llevará a cabo en Munich, Alemania. Perú será el único país invitado de América Latina y habrá de competir contra los equipos provenientes de diversos países como China, Francia, Estados Unidos y Japón. Porque nos hemos visto merecidos por la evolución que está sucediendo en el Perú, una revolución que está haciendo que consumamos mayor cantidad de pan, una revolución donde los panaderos peruanos están haciendo un esfuerzo en mejorar la calidad, las propuestas, la variedad y el mundo está viendo eso en nosotros. Los representantes peruanos estarán presentes en el evento con productos emblemáticos como la quinoa, la queañihuá y frutas típicas como lúcuma y agua y manto, con representaciones de las culturas y regiones andinas. Estamos llevando productos típicos del Perú, o sea, lo que refiere a granos andinos como la quibicha, la maca, la linaza, el ajonjolí. O sea, esa es nuestra presentación para el mundo. O sea, como en un inicio dijimos, ¿no? La panadería peruana está cambiando porque ya estamos desarrollando procesos artesanales. Lo que estamos nosotros es demostrando al mundo de que podemos, acá en el Perú, hacer productos buenos y saludables. Los panaderos en general, teniendo como temática del concurso El Circo, harán gala de su arte, destreza, dominio y sobre todo el uso de las materias primas nacionales para elaborar panes en las categorías crocantes, bocadillos, hojaldrados y piezas artísticas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.